Música A tomarse unas copitas Pregunté que tomaba cerveza o vino de la muerte Me contestó lo que sea y al fin que yo soy la muerte Y no quiero vacilarme Música No me vengo a recogerse Te dije si es lo que quieren, nada me importa la vida Por culpa de las mujeres, puedo darme la bebida Y acompáñame esta noche Música Luego te llevas mi vida Al ver lo triste que estaba Te dije que yo me arrepiento Te voy a pedir por tu vida Para que sigan viviendo Los que sufren por amores Música Deben de seguir viviendo Música Te dije que no seas grata Yo fui tu mejor amigo Si es que no quieras ganarme Yo quiero ser tu marido O por lo menos servirte Música Como tu más fiel amigo Música Le dije de despedida Música También el amor ya no existe La muerte no tiene amigos Tiene quien la bendiga Aquí te quedas solito Música Que te castigue la vida Música 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 Música